La mayoría de las investigaciones contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, ha cambiado los ánimos en el Congreso. A diferencia de las semanas anteriores, hoy algunas bancadas se muestran más convencidas de que el ex titular de la cartera de vivienda, investigado por ser parte de una organización criminal, no debería continuar en el gabinete. Diversos miembros de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Integridad y Desarrollo e incluso hasta Perú Libre, se ha mostrado a favor de la salida del ministro Alvarado. Nosotros hemos propuesto una interpelación, se ha sumado a la que han presentado otras bancadas y por supuesto que estamos apoyando, no solo la interpelación, vamos a ver qué responde porque son bastantes preguntas y de acuerdo a eso seguramente vamos a apoyar también la censura del mismo. Las pruebas que está presentando la fiscalía creo que ameritan a que el señor Alvarado debería dar un paso al costado para no hacernos perder el tiempo. En ese sentido, la presidenta del Congreso, Leidy Camones, señaló que el presidente Pedro Castillo debería ser quien retire a Alvarado del cargo. Hay demasiadas indicaciones sobre él, entonces debería pues más que él, creo que el presidente de la República tomar una decisión concreta, nosotros desde el Congreso ya lo hemos citado para el día, vamos a citarlo para el día lunes 29, perdón, vamos a ver la interpelación que pesa sobre él, hay dos interpelaciones que se han presentado que se van a debatir el día lunes 29. Pero ¿por qué existe tanta pasividad desde el Congreso ante denuncias tan graves que pesan sobre Alvarado? Sin duda que el grupo parlamentario conocido como los niños y otros sectores también del Congreso pueden estar funcionando como una suerte de valla de contención para que prospere una interpelación y o eventualmente una censura. Ya hemos visto en distintos eventos anteriores cómo es que se han comportado o conducido grupos parlamentarios respecto de otros ministros, el caso más conocido fue el de Juan Silva. Para el analista político Iván García, el presidente Pedro Castillo tampoco tendrá un gesto en medio de esta crisis y mantendrá al cuestionado ministro. Creo que el Ejecutivo y en particular el presidente Pedro Castillo defienden a una persona que es muy próxima, muy cercana, de muchísima confianza, que está seriamente comprometida con estas imputaciones de corrupción y evidentemente removerlo en estos momentos del Ejecutivo sería admitir de que efectivamente hay, ¿no es cierto?, fundamentos o razones fundadas para que lo que el Ministerio Público viene delatando o descubriendo no tenga pues, digamos, una admisión. Este lunes 29 de agosto el Pleno del Congreso debatirá una moción de interpelación contra Heiner Alvarado, un ministro que acompaña al gobierno desde hace un año, pero que hasta hace unas semanas había logrado pasar desapercibido.